Vanantay, disfruta tu carnaval, disfruta tus costumbres y tus tradiciones, joven, niño, adolescente, vengan y disfrutemos de esta gran programación que se da desde el 6 al 26 de febrero. Yo le bendiga a cada uno de ustedes y que viva Vanantay y que viva la fiesta de carnaval. Muchas gracias. Con gran éxito se realizó el lanzamiento oficial del carnaval manantayino 2023, que tiene como principal lema el revalorar lo nuestro. Cuando tenemos este tipo de actividades, lo único que debemos es ser parte de ellas. Aún más cuando el objetivo principal es conocer, revalorar y difundir nuestras costumbres, tradiciones, mitos, legendas inmersas a esta gran actividad que es el carnaval y hoy carnaval manantayino. En dicha ceremonia se presentó a las candidatas a Miss Carnaval Manantayina y señorita Shipibo Manantayino 2023, que con mucho entusiasmo deleitaron a los presentes. Señoras y señores, ahí están las cinco candidatas más. A Miss Carnaval Manantayina y señorita Shipibo 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 Hola, hola, sí. Hola, hola, sí. A participar de estas fiestas que se llevarán a cabo, que es del 6 al 26 de febrero, con diversas actividades. Las diversas actividades se inician hoy día, terminan el 26, y van a ser los diferentes asentamientos humanos descentralizadamente, y hacer un llamado a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes, que vengan y que participen de estas actividades, porque estas actividades están inmersas dentro del desarrollo y el conocimiento y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Ya lo sabes, no faltes a este gran evento.